Con ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de la ministra Rios Farhat, que validaba la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para hacerse cargo de las tareas de seguridad y protección ciudadanas hasta 2028, lo cual ratifica por el momento el mando militar en la Guardia Nacional. La Secretaría del Trabajo y Provisión Social aseguró que el aumento del 20% en el salario mínimo que estará vigente a partir de enero de 2023 no generará inflación ni tendrá impactos negativos en el empleo, pues lo que se busca es que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que han perdido debido a la alta inflación registrada en el país. La selección mexicana quedó fuera del Mundial Qatar 2022 pese a haber derrotado a Arabia Saudita y el Tatamarino se hizo cargo de la eliminación del equipo al afirmar que su contrato terminó en el momento en que pitaron el final del partido. Twitter, la compañía de Elon Musk, suspendió la cuenta de Kanye West luego de que el rapero publicara una esvástica y una estrella de David entrelazadas. A través de un tuit, Elon Musk aclaró que la cuenta de Kanye West fue suspendida por incitación a la violencia. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.